Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos. Soy Antonio Muñoz. Gracias por estar ahí. Bien, habéis podido constatar que he estado ausente durante unos días. Bueno, si alguien pensaba que toda esta historia se había terminado y que los vídeos de Antonio Muñoz ya pasarían a ser historia, se equivocaba. Bueno, porque lo que he estado ha sido, bueno, pues tomándome un pequeño tiempo, no tanto de relaj, sino de preparación para hacer nuevos vídeos y más potentes, si cabe, que los publicados hasta este momento. Voy a empezar, digamos, esta temporada estival con uno que me parece que es de alto interés, porque el título creo que lo dice todo. ¿Dónde está el oro de los españoles? Sí, el oro, el metal físico, aquello que acredita la riqueza de un país. ¿Dónde está el oro de los españoles? ¿Qué ha sido de él a lo largo de la historia? ¿Qué es realmente lo que sucedió con el denominado oro de Moscú? ¿Realmente el señor José Luis Rodríguez Zapatero vendió tanto oro en el año 2007? Bueno, estas son algunas de las muchas preguntas que uno se puede hacer cuando aborda una cuestión tan importante, porque el oro de España es el oro de los españoles, es la riqueza nacional. Bien, yo voy a empezar diciéndoos que el hecho de que España no participase en la Primera Guerra Mundial, pues fue una circunstancia que, unida a una serie de elementos de carácter económico y coyuntural, pues propició que España, durante la primera década, segunda década y también la tercera del siglo XX, pues hiciera un importante acopio del metal precioso, del oro. Hasta tal punto, fijaros, que en julio del año 1936, el Estado español tenía un total de 703 toneladas de oro. Hasta tal punto, que España en aquel momento era, después de los Estados Unidos de América, de Francia y del Reino Unido de la Gran Bretaña, el país del mundo que tenía mayor cantidad de oro, bueno, pues en sus vitrinas, ¿verdad? Bien, 703 toneladas de oro en julio de 1936. Atención a esta fecha. Porque, claro, fue también en julio de 1936 cuando tuvo lugar el alzamiento nacional. A partir de ese momento, España se fractura en dos bandos y tiene lugar una dura, larga y cruenta guerra civil. Bien, pero no es el momento de entrar a analizar, porque no es el objetivo del vídeo, la guerra civil española. Pero el entorno, que esto significó, sí fue determinante para ver qué es lo que sucedió con una gran parte de ese oro del que os acabo de hablar. Porque el que fuera presidente del Consejo de Ministros en julio de 1936, estoy hablando del gobierno republicano, el señor José Giral, acordó con su gobierno que se habían de poner bajo recaudo y seguridad 193 toneladas de oro que habían de ser enviadas a París. Es decir, bajo control del gobierno francés. 193 de esas 703 toneladas de oro que España tenía en aquel momento. Bien, pero ¿qué ocurre con el resto? Con el resto, que fueron nada más y nada menos que 510 toneladas de oro, resultó ser que en octubre del año 1936, cuando ya había al frente del gobierno de España o del gobierno republicano, que era ilegalmente constituido, ya no estaba José Giral, sino que estaba Francisco Largo Caballero. Fue bajo el gobierno de Francisco Largo Caballero, en octubre de 1936, cuando se dicta un decreto, por parte de Largo Caballero y del ministro de Hacienda en aquel entonces, Juan Negrín, en virtud del cual se acordó trasladar en concepto de depósito nada más y nada menos que 510 toneladas de oro, es decir, la totalidad del oro que el Estado español tenía en aquel momento, a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque se temía que, como consecuencia del conflicto civil, había un riesgo de que ese oro pudiera caer en manos de lo que, desde el punto de vista de la legalidad constituida del gobierno de la república, podía caer en manos de los rebeldes. ¿Qué se hizo entonces? Asegurar, entre comillas, ese oro enviándolo a la Unión Soviética. 510 toneladas de oro. Sí, algunos pensarán, bueno, es que, claro, la afinidad ideológica, la simpatía, la solidaridad de la Unión Soviética bajo el régimen del dictador Joseph Stalin, pues estaba tan vinculado y tan ligado al gobierno de la república que quiso tener un gesto de solidaridad acogiendo ese oro para guardarlo, en tanto en cuanto el conflicto civil armado en España se resolviese. Pues no, que nadie se equivoque. Stalin y la Unión Soviética lo que hicieron fue acoger ese oro, pero no lo hicieron gratis. Lo hicieron como pago del suministro bélico que la Unión Soviética hizo llegar al gobierno de la república en forma de carros de combate, en forma de suministros de todo tipo, sobre todo de carácter militar. Por lo tanto, fue un pago, no fue otra cosa, ni fue un regalo, ni fue un gesto de solidaridad. No, no, no. Veréis, ¿cómo se hizo todo esto? Todo esto, el oro que teníamos en aquel entonces, como el que tenemos ahora, pues resultó ser que estaba bien custodiado bajo cámaras acorazadas en el Banco de España situado en la calle Alcalá de Madrid. Allí, en octubre, perdón, en septiembre de 1936, luego de que el gobierno de Largo Caballero acordara trasladar el oro a la Unión Soviética, como os estoy explicando, allí se personaron, aparte de funcionarios del Ministerio de Hacienda y de responsables de dicho ministerio, se personaron también milicias, tanto, según he podido constatar, de UGT y de la CNT, como responsables de los comités de empresa de los trabajadores del Banco de España en aquel momento, para sacar el dinero, mejor dicho, el oro, de las vitrinas del Banco de España. Claro, era mucho oro y se tardó bastante tiempo, porque, fijaros, desde que empieza la operación hasta que se concluye, es decir, o mejor dicho, desde que empieza la operación hasta que el oro es enviado desde la estación del mediodía, hoy estación de Príncipe Pío de Madrid, embarcado, entre comillas, desde esa estación hasta Cartagena, hasta el puerto naval de Cartagena, que era zona segura de la República, zona segura, pues, se tardaron bastantes días. Hasta tal punto, fijaros, que os voy a dar un dato, que fue el día, concretamente, el día 23 de octubre de 1936, cuando ese oro, cargado en cuatro grandes buques, enviados especialmente por el gobierno de la Unión Soviética, recalados, precisamente, en el puerto de Cartagena, allí es embarcado ese oro y ese oro salió de España para no volver nunca más. En principio iba, el concepto de depósito, y parte de él iba a ser destinado a pagar lo que antes os he dicho. Pero parece ser, porque de esto hay muchas opiniones de los historiadores, tampoco se ponen de acuerdo, parece ser que el propio Stalin llegó a afirmar, entrecomilladamente, palabras textuales suyas, parece ser, insisto, que los españoles no volverían a ver un gramo de ese oro. Bien. Obviamente, aquí la pregunta es la del millón. ¿Por qué se hizo esto? ¿El gobierno de la República estaba legitimado para sacar del país el oro? A ver, todo depende de las interpretaciones históricas. Yo voy a dejar aquí clara dos posiciones. Una primera posición es, me planteo, que un conflicto civil armado entre contendientes del mismo país, entre españoles, en este caso, no puede justificar, entiendo, y estoy hablando de una manera aséptica, que una de las partes contendientes en el conflicto decida qué hacer con el oro que es de todos los españoles. Ahora bien, ahora bien, desde otro punto de vista, el gobierno legalmente constituido, que era el gobierno republicano, era el que estaba legitimado para disponer del oro que en aquel momento estaba depositado en el Banco de España. Pero insisto, esas son dos posiciones que cada uno toque o acuerde la que considere más oportuna. Pero lo cierto es que el problema grave, gravísimo, lo real, con lo que no podemos, con lo que tenemos que quedarnos, es que el oro, el oro que teníamos, las 703 toneladas y concretamente los 500, las 510 toneladas de oro que teníamos en el Banco de España en octubre de 1936 y que salieron para la Unión Soviética, nunca jamás volvieron. Y, aunque no lo he podido acreditar o verificar, creo que tampoco las 193 toneladas de oro que fueron enviadas a París, creo, si alguno de vosotros puede aportar alguna documentación que demuestre lo contrario, os rogaría que lo hicierais porque sería muy esclarecedor para todos, creo que tampoco volvieron a España. Por lo tanto, concluida la guerra civil española, España estaba sin oro. Es decir, que la riqueza del país estaba por los suelos. Bien, pero este hecho histórico, trascendente y muy triste que tuvo graves repercusiones para España por razones que todos conocemos, bueno, pues quedó ahí. Quedó ahí, se le dio en llamar el episodio del oro de Moscú. ¿Qué es lo que sucedió desde 1939 hasta el año 1975 que es cuando se ha restaurado supuestamente lo que llaman democracia, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Bueno, pues resulta que España fue comprando oro poco a poco durante los primeros años de la democracia se fue haciendo también un acopio de oro aprovechando ciertas circunstancias hasta tal punto veréis que en el año 2000 porque creo que es en el año 2000 cuando el Banco Central Europeo pues asume la soberanía económica en el sentido de que el Banco de España pierde prácticamente todas sus prerrogativas resulta ser que en el año 2000 España tenía en su poder nada más y nada menos que 523 toneladas de oro. Claro, esto es una cantidad muy importante teniendo en cuenta que en 1939 o 1936 concretamente en España el oro había desaparecido por lo que os he estado explicando. Bien, ¿por qué me he ido al año 2000? Porque en el año 2000 teníamos esa cantidad de oro que era muy importante pero fijaros lo que sucede en el año 2007 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues sucede entonces que de los 523 millones perdón las 523 toneladas de oro que España el Estado español tenía el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a través de su ministro de Hacienda el señor Solves perdón el ministro de Economía señor Solves acuerdan nada más y nada menos que vender el 46% de las reservas de oro depositadas en el Banco de España es decir nada más y nada menos que 242 toneladas de oro ¿y sabéis por qué lo hacen? y esto está entrecomillado y si queréis verificarlo a hacer los invito a que lo hagáis porque el señor Solves ministro de Economía llegó a la conclusión atención porque está entrecomillado de que la inversión en oro ya no era rentable como lo veis claro no era rentable por eso tres años después se revalorizó la cantidad de oro vendida por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero nada más y nada menos que en un 111% es decir que se perdieron casi 3.000 millones de euros como consecuencia de la venta de ese oro que reportó al estado no sé muy bien en qué se reinvertiría 2.500 millones de euros bueno esta es la triste historia de este país en cuanto al oro se refiere hasta tal punto que hoy a día de hoy tenemos en las vitrinas del Banco de España 281 toneladas hay que decir que del Banco de España he podido constatar según algunas documentaciones pues que el oro está muy muy protegido pues nada más y nada menos que está 26 metros bajo tierra y sólo se puede acceder a través de un ascensor que está especialmente protegido con unas medidas de seguridad que bueno semejantes o parecidas a las de Fornox como lo oís bueno pues eso es lo que tenemos pero es una cantidad de oro muy pequeña incluso un país tan pequeño pero para mí tan querido y tan un país por el que siento una especial simpatía como es Portugal tiene más oro que nosotros pero ¿en qué país estamos viviendo nosotros? yo no voy a entrar si los azules si los rojos si los socialistas si los comunistas y no sé qué paso de ese tema lo único cierto es que tenemos el oro que tenemos porque tenemos unos gobernantes lamentables los hemos tenido en la historia y los seguimos teniendo hoy pero hay un hecho cierto y objetivo y es que han sido los socialistas estando al frente de los diferentes gobiernos socialistas cuando las ventas de oro en España han sido mayores y fijaros lo que sucedió en el año 1936 fue muy grave pero aquello era una guerra era una situación excepcional durísima había que haber estado en esa situación para ver qué es lo mejor que podía hacerse yo creo que fue probablemente equivocada la decisión pero en todo caso me puedo poner en la piel de los que tomaron esa decisión creyendo que a lo mejor era la mejor pero desde luego lo que es muy difícil muy difícil de comprender es como en el año 2007 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero especialmente el presidente hizo lo que hizo yo desde luego no lo puedo comprender habría que preguntarse por qué lo hizo y cuáles fueron los motivos reales pero me da la sensación de que no fueron pensados para bien precisamente ni del ciudadano ni de los españoles creo que con esto que os he contado tenéis una idea de un poquito cuál ha sido la historia y el distinto devenir que ha experimentado el oro de los españoles sobre todo en lo que ha sido el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI a mí me ha parecido un auténtico atraco un auténtico espolio lo que se ha hecho entre unos y otros yo no sé quién es el responsable principal o quién es o no es el responsable del principio pero lo que sí sé es que como siempre los que hemos salido perdiendo con esta historia hemos sido los ciudadanos españoles que con nuestro esfuerzo hemos contribuido a hacer de este país el que es con su riqueza una riqueza que entre unos y otros se han encargado de quitarnos sin más amigos gracias por vuestra atención si os ha gustado el vídeo lo podéis compartir podéis suscribiros al canal si lo deseáis yo ya sin más y hasta muy pronto os envío como siempre mi salud fraternal de salud y libertad gracias 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 gracias